Hola, bienvenido a Diocesis TV. Yo creo que es necesario y forzoso, 24 horas después de haberse celebrado las elecciones en Irak, que hagamos un leve comentario sobre ellas. Porque todos los periódicos, las revistas recogen, algunos le llaman las elecciones de sangre, recogen la, digamos, entre comillas, normalidad con respecto a las anteriores que se han celebrado las elecciones en Irak después de la muerte o de la desaparición de Saddam Hussein y de haber prohibido al grupo aquel que alzó a Saddam Hussein al poder, el Ba'ath. Bien, ¿de verdad creemos en Occidente en la posibilidad de imponer, o si quieres que te lo diga con mayor suavidad, de trasladar una democracia occidental tal cual a Irak? ¿El contexto social de Irak lo permite o caemos en la tremenda hipocresía de creernos que puede ser admitida en un país tremendamente tenso por los diferentes grupos sociales que lo forman? Fíjate, había miles de candidatos a las elecciones. Después de ellas parece que va a ser Maliki, el que hasta ahora viene siendo el primer ministro, presidente o de una manera difusa el líder de Irak el que se va a alzar con la victoria. Pero ¿en torno a qué política? Porque en cualquier caso Irak seguirá siendo un país islámico, un país religioso de chiítas y sumnitas y de kurdos, que son también maometanos, que son islámicos, pero con una variante sobre el Corán distinta a sumnitas y a chiítas. Entonces hay que tener en cuenta que la concepción islámica del Estado es una cosmovisión presidida por puntos de vista inalienables y religiosos. Por lo tanto no es comparativo, no se puede comparar con el laicismo occidental. ¿Se mantendrá? ¿Sobre qué sistema, sobre qué aplicación ideológica social? Los Estados Unidos dicen que a final del año que viene se retiran. Más de un millón de soldados y policías autóctonos formados por los Estados Unidos han impedido una auténtica masacre en Irak porque ya había orden por parte de un determinado grupo religioso radical de que nadie fuera a las urnas. Ha sido un éxito en ese sentido. Han ido quizá por cansancio. Los iraquíes tienen ya necesidad de salir de una guerra y una tensión social permanente. Desde aquí, este que te habla, desea de corazón y miles de cristianos también que de una vez se acabe esa larvada tensión suicida permanente del mundo islámico en Irak. Lo deseamos, pero tenemos muchísimas dudas de que se lleve a cabo. Lo de Occidente es una auténtica hipocresía. Te espero mañana, aquí en Dios Existe V. No faltes.